Pero si vamos a su casa, no les pidas una copa, ¿eh? Ah, no, 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 ni se te ocurra, vamos. Hay que pedirles algo que tengan que preparar, ¿sabes? Una cosa hogareña, pues algo del estilo de un té, una infusión, algo que hagan normalmente ellas. Eso las desconcierta. ¿Pero tú qué quieres? ¿Desconcertarlas o tirártelas? Tú hazme caso, Víctor. Lo primero es romper el hielo. Y para eso lo mejor es el desconcierto. O sea, se trata de pedir algo insólito en el terreno del ligue. Un café con leche. Es que nos instalamos en su vida, vamos. Exagerado. ¿Exagerado? Tú no sabes lo importante que es la naturalidad en esto, hombre. A partir del café con leche y a todo lo que venga les parece una cosa normal. Ah, o sea que para ti lo normal es pedir un café con leche y que vengan a servirte el alcatel. Bueno, sí, algo así. Ahora, oye, una cosa. De música, nada, ¿eh? La música es no ordenada.